Si estás buscando glases de seguridad con prescripción, esta es la mejor opción. Déjame mostrarles. Cuando estoy caminando, usualmente tengo que usar mis vestidos de prescripción, tengo que poner mis vestidos de seguridad. No me gusta. Me preferí esta opción. Es mejor para el N1. Mira a mí. Con prescripción, con vestidos de seguridad. Es muy bonito.